El cerebro sigue siendo una incógnita para la ciencia y con él el sistema nervioso. Lo que sobre él se ha descubierto en nuestro país tiene el cuño de esta mujer. María Teresa Miras, Portugal, es una de las investigadoras que más esplendor da a la lista de grandes científicos españoles. Ahora es catedrática de uno de los departamentos de bioquímica y biología molecular de la computense. Miras, Portugal, ha pasado por otras universidades públicas como la Autónoma de Madrid, la de Oviedo y la de Murcia. Sus publicaciones científicas se cuentan por centenares, ha dirigido 23 tesis doctorales y ha sido presidenta de la Real Academia Nacional de Farmacia. Nadie duda de que la esperanza de vida va a aumentar más aún en los próximos años. El reto es cómo vamos a llegar a la vejez. Las enfermedades que más merman la calidad de vida de los mayores son las neurodegenerativas. Las investigaciones realizadas por María Teresa Miras han permitido conocer un poco más nuestro sistema nervioso y cómo es su envejecimiento. Sus avances han permitido también obtener fármacos neuroprotectores.